Sí, Lagarto. Nos referimos a un tema que nos interesa realmente a todos, porque de la basura somos también responsables los ciudadanos, pero lógicamente tiene su cuota parte el Estado. Y justamente sobre esto vamos a referirnos, porque se ha desatado una polémica entre el municipio de Córdoba y la provincia de Córdoba respecto a los basurales en diferentes puntos de la ciudad. El motivo es la seguridad, en principio, y también hay otros. Bueno, ¿por qué este conflicto, Guzmán? Buen día. Buenos días. A fines del año 2018 se acordó con el gobierno de la provincia que íbamos a radicar una serie de basurales de asilo abierto, en la cual nosotros pasamos un listado de 10 basurales, en la cual el Estado municipal se había decidido con Spilimberro y los polacos, y ahí empezamos a trabajar con el compromiso por parte del Estado provincial del acompañamiento de policía ambiental, como así también de policía de la provincia. A partir del día 12 de diciembre hasta el 4 de enero, en 14 días hábiles que hemos estado trabajando allí, hemos sacado 157 bateas de 25 metros cúbicos cada una, lo que le ha significado al Estado municipal llevar gastado ya en ese espacio físico, un millón 600 mil pesos. Debo decirle que para Spilimberro nosotros tenemos una previsión de 7 millones 500 mil pesos para hacer la limpieza total de ese espacio físico. Esto surge como consecuencia también de que se eligió Spilimberro porque Aeropuerto 2000, a través de PDVSA, nos exigían de que ese basural debiera ser erradicado de manera total, puesto que hay una norma nacional que impide que haya un basural en proximidad del aeropuerto por los problemas de emanaciones de humo, como así también la voladura de plásticos y fin, lo que significa un peligro para el aterrizaje de los aviones, como así también para los despegues. ¿Y qué sucede? ¿La policía de la provincia no acompaña por orden del gobierno provincial? No, yo no puedo decir que sea por orden del gobierno provincial, yo simplemente digo que el esfuerzo que está haciendo el Estado municipal no va acompañado por el Estado provincial a través de policía ambiental, como así tampoco por policía de la provincia, debido que en todo este tiempo que hemos estado trabajando nosotros, solamente 3 o 4 días han estado haciendo el acompañamiento en ese espacio físico. Si bien ahí se ha hecho la incautación de una serie de vehículos, algunos camiones que los estaban tirando basura, bueno, esos vehículos fueron removidos, fueron incautados por parte de la jueza administrativa de falta de la provincia, y bueno, después de haber cumplimentado una serie de requisitos, fueron devueltos a sus propietarios. El problema que estamos teniendo es que nosotros los trabajos que estamos realizando en este momento son, si se quiere entender, la zona periférica del basural. Pero para entrar al núcleo, concretamente a la parte central, hace falta que realmente nos acompañe el gobierno de la provincia con policía ambiental y con policías, porque ahí esa zona tiene un problema social, tiene un problema de delincuencia, por lo tanto nosotros necesitamos que sí o sí la provincia nos acompañe. Guzmán, ¿quién tira la basura en estos basurales, digamos por fuera de circunvalaciones, en Gran Córdoba? Bueno, en esa zona, podemos decir el noroeste de la ciudad, en esa zona de Spilimbergo y Los Polacos, normalmente vienen camiones procedentes de Mendiolaza, de Unquillo, de Villa Allende, porque hay que decir la verdad, es una cuestión de ecuación económica. Todas estas empresas que están haciendo emprendimientos inmobiliarios en la zona, de Arguello, de Villa Allende, de toda esa zona, bueno, es mucho más económico para ello, tirar el primer basural o espacio físico que dispone, ya sea privado o público, que ir directamente a donde corresponde. Debe ir a Piedras Blancas. Por lo tanto, no hay ninguna autorización por parte del Estado municipal de tirar basura, escombro, resto de poda, si no es en los lugares correspondientes. Los escombros, la escombrera y el resto de mugre, basura, va sí o sí. Digamos que esas empresas se ahorran el traslado hacia Piedras Blancas y lo depositan en cualquier basural que encuentren a mano. ¿Pero no hay multas para esas empresas? Por supuesto que hay multas, nosotros a través del código de convivencia podemos hacer las multas correspondientes, pero para hacer un procedimiento nosotros de incautación de camiones, indefectiblemente, no alcanza con que tengamos el funcionario, no alcanza con que tengamos los inspectores y los vehículos para hacer el procedimiento, sino que tenemos que estar acompañados por personal policial por una cuestión de seguridad. Convengamos que tampoco nadie puede ser suicida de ir a querer incautar un vehículo sin el acompañamiento del Estado. ¿Y además las multas son muy bajas? Sí, nosotros ya estamos trabajando en la modificación de la ordenanza para modificar el código de convivencia, referido a las unidades económicas municipales para poner multas realmente que sean significativas. Hay que entender que así como los ciudadanos hemos aprendido a ordenarlos con el cinturón de seguridad y ser hijos del rigor, atento a las multas que nos ponían, el tema de la basura es un problema de Estado. Por lo tanto no podemos seguir gastando, malgastando los dineros públicos si no terminamos con la exudicación de los basurales. Quiero aportar algo más. Nosotros no solamente estamos trabajando en Espelimbergo, en este preciso momento estamos trabajando en Petirosi y Sargento Gómez, en Roque Aria, en García Martínez, en El Infiernillo, en Garibaldi, es decir, de manera simultánea. Pero esto requiere el acompañamiento para que incautemos los vehículos y sean removidos y tengan la sanción que le corresponde. Un detalle no menor, en Petirosi nos están acompañando las vecinas, un sector carenciado, pobre, con algunas limitaciones seguramente, pero los propios vecinos, unas 5 o 6 señoras, se han comprometido a mantener limpio el espacio físico y no permitir que algunos camioneros inescrupulosos tiren la basura. Es más, le estamos aportando en estos días a Tierra Negra y le estamos, en el transcurso del día voy a hacer una gestión para conseguir semillas, ya sea de linta o compradas, para que ellas puedan hacer su huerta comunitaria. Gracias. Buen día. Bien, siguen a ustedes, Lagartó. Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias, gracias Andy.